Bueno, entonces yo también agradeciendo muchísimo el espacio, el compartir con los compañeros las experiencias, pensando un poco en la invitación y en la propuesta, quería primero que nada aclarar que yo soy maestra de inicial, trabajando en una escuela de tiempo completo, donde tengo la oportunidad de hacer el intercambio que hablaba Laura y esa perspectiva de proyectar, intercambiar, no solo con los niños de cuatro, sino con los de primer nivel también de educación común. Entonces, desde ese lugar en las experiencias y haciendo mía un poco las palabras de esta fundamentación teórica que un poco quiero combinar con las experiencias, bueno, buscaba este momento de compartir. Para empezar, estoy convencida de que el diálogo entre la educación inicial y la educación común es posible y busqué en las palabras de Silvia González y Pilar Gaspar, que son unas investigadoras argentinas que han hecho un trabajo muy interesante en lo que tiene que ver en este contacto que tienen los niños inicial y común. Y bueno, ellas hablan de que esto es posible cuando el foco está puesto en la continuidad de los procesos de desarrollo del niño y en las formas de enseñanza. Me parece muy importante y muy interesante esta propuesta que ellas tienen porque creo que a veces el estimular el desarrollo del niño desde lo cognitivo depende mucho, sino en la totalidad, de los adultos y específicamente de los maestros que tomamos cuenta de por dónde vamos a llevar estos niños para disminuir las variables, la mayor cantidad de variables y facilitarles los procesos de aprendizaje. Entonces, visto desde ese lugar, ¿cómo es que hacemos posible entonces este diálogo para que sea real? Bueno, la construcción de espacios organizativos que Laura comentaba, desde los tiempos, desde los recursos didácticos, desde los agrupamientos de los niños, no solamente entre las edades, sino también entre los intereses, sino también entre el momento de desarrollo que no tiene por qué ser igual, como mostraba el video que nos compartía Olga, porque Vygotsky ya lo decía, que uno tira del otro y entonces esos procesos pueden facilitarse con mediadores que además de la intervención docente, que debe estar atenta, que yo también creo que debe ser planificada y pensada de antemano para poder poner en acción toda esa potencialidad que nuestros niños tienen, cada cual en su medida, implica, además de esa riqueza didáctica y pedagógica, implica también la riqueza y el respeto hacia la diversidad de estos niños. Por otra parte, me parece también que es importante la construcción de propuestas educativas con marcos teóricos fuertes, con propuestas creativas, donde se respete sin margen de duda la especificidad, no solo de cada área, sino también de cada edad, pero siempre empujando al más, tironeando un poco cada uno del otro, respetando ese riesgo que tiene la mediación, que a veces no siempre tira hacia arriba, sino que el que de repente está más avanzado en el conocimiento no está tan seguro y entonces el que está un poquitito más seguro que donde dice no, porque él ya sabe que hay letras que determinan el no, y el otro de repente no está convencido. Bueno, ese tironeo con esa pregunta mágica que cae en el medio del docente, que es el habilitado para decir, fíjate acá, o veamos dónde, o busquemos los nombres, o en qué otro lugar podemos encontrar esa combinación, o para este que está tan convencido y que dice no, ¿qué pasaría de repente si la ONU está ahí, está en otro lugar? Entonces, esos son los que van armando esos espacios que nos dan las herramientas y que, como también decía la compañera, empujan la magia, ¿no? La magia de saber dónde están esas cosas que, si bien parecen del mundo adulto, cuando entran al salón se convierten en otra cosa, en el buscar, en el descubrir, en eso, en eso que nos gusta tanto cuando vemos un niño pequeño empujando por conocer, ¿no? Porque realmente cuando uno los observa se da cuenta que ellos empujan y quieren, y a veces cuando uno más les da es cuando más quieren, y cada uno puede aprender, y yo creo que no tienen techo porque incluyendo desde los niños que menos pueden, por distintos motivos, también hay aprendizajes y todos somos susceptibles de aprender. Bueno, es importante también la parte metodológica, tiene que haber un marco pedagógico, teórico, didáctico, y comparto también la preocupación de las compañeras por sistematizar esas experiencias, ese marco, porque ¿qué pasa? Porque a veces una actividad puede ser espectacular, pero es espectacular para ese grupo en ese momento y en esa instancia, y eso que se recoge es válido para ellos, pero ¿qué pasaría esta actividad en otro lugar? Sería tan potente que de repente sí, pero no para esperar los mismos resultados. No se puede desconocer que evidentemente los niños son distintos en inicial, son distintos en común, pero somos distintos también todos nosotros, ¿no? Y bueno, y entonces necesitamos esa unidad de decisión, esa coordinación entre docentes para que sea posible, ¿no? Bueno, de esta manera también puse un pensamiento debajo que dice que desde la perspectiva se pueden generar ambientes enriquecidos, diseñar intervenciones, reconocer expresiones culturales diferentes para ampliar esos espacios compartidos. ¿Qué sucede entonces con cada edad? Ahí hay una foto también sacada hoy donde hay niños de cuatro, de cinco, de primero y segundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una propuesta internivelar, trabajando con los cuentos de Horacio Quiroga, que cuando hablaba un poco de disminuir la cuestión de las variables, es un cuento conocido, porque muchos de esos niños han sido alumnos nuestros en inicial, que también hemos trabajado en una propuesta coordinada, y los queremos ver desde otro lugar, desde el resignificar, porque creo, estoy convencida, que cada vez que uno lee el libro puede encontrarle otra cosa distinta. Entonces, a veces dicen, otra vez vas a ver esa película, otra vez, y sí, otra vez, porque de repente hay algo que se escapa, o de repente no se me escapa nada, pero bueno, no es en el mismo momento ni en el mismo lugar que la estoy mirando. Y los que son fans del Principito deben entender eso, porque yo no sé, por lo menos a mis hijos se los he leído en todas las edades que pudieron, hasta que me dijeron basta, como todos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Obviamente que nosotros estamos pensando en niños de 3, 4, 5, 6 y 7 años, desde el proyecto que les estoy compartiendo, pero también desde las convicciones que vengo a poner sobre la mesa. Y lo dice Piaget. Piaget dice que están, desde su teoría interaccionista, dice que ellos están en ese momento preoperatorio, preoperacional, y que si bien tienen características diferentes entre sí, tienen muchísimas cosas en común. Y de ahí es donde yo entraría a Vygotsky para decir que esa mediación puede ser potente desde lugares iguales, porque están en momentos del pensamiento bastante similares, que por la edad, el desarrollo, las intervenciones ambientales, todo lo que sabemos que está ahí adentro, hacen de ellos un momento distinto. ¿Si querés? Bueno, entonces, este periodo es fundamental en el niño. ¿Por qué? Porque lo dicen los psicólogos, lo dicen los pedagogos, es el momento, y yo creo que hay hasta la gente de ciencias, los pediatras, todos, es el momento en el que el niño tiene la mayor potencialidad y más esponja que en ningún momento de su vida. Entonces, manifiesta características que muchas veces están vividas desde el egocentrismo, sobre todo, hasta los cinco años. Entonces, hace un manejo del lenguaje, que tiene que tener una intervención específica para que deje de ser tan egocéntrico y tenga solo la necesidad de hablar y se convierta, porque a veces el diálogo es una cosa que está muy entre comillas. ¿Por qué? Porque él dice estoy dialogando, pero en realidad, si bien para, para escuchar, no siempre está interesado en lo que se le quiere decir. Entonces, desde ahí, ese trabajo desde la oralidad, que también hablaba Olga, para enseñarle a dominar esa macrohabilidad. Escuchar, hablar, pero no solo en el tema de esperar turnos, sino también en el tema del intercambio. Yo tengo esta opinión, también como decían las compañeras, esta es mi opinión, la tengo que hacer valer, y entonces tengo que aprender todos esos mecanismos por medio de la expresión, por medio de la comunicación, del manejo de mi cuerpo, que eso sí, lo tenemos que enseñar en inicial, pero que me parece que lo tendríamos que extender, porque es importante también que nos juntemos, que intercambiemos, que interactuemos y que flexibilicemos determinadas cosas para que ellos lo puedan vivir de otra manera, porque a veces, así como les decía que el mismo cuento leído en cuatro, en cinco, en primero o en segundo, es otra cosa, y sigue siendo el mismo cuento, el mismo autor, y hasta la ubicación, porque qué pasó en esto, que realmente me encantó, se los voy a compartir porque me encantó, yo por lo menos dentro de Salón he tratado siempre de reivindicar dónde nace el autor, quién es el autor, cuál es su profesión, qué es escritor, dónde nació, bueno, quién es, a ver, saber un poco más, y dónde vive, porque ya de paso cañazo, como hacemos siempre, es oriental, es uruguayo, en el mapa está acá, en el mundo estamos acá, bueno, todas esas cosas que tratamos de hacer, sin mezclar demasiado, pero que las dejamos sobre la mesa. Ahora, ¿qué pasó? Me encontré con niños de segundo, que habían sido míos, que están mezclados con cuatro, cinco y primero, y entonces cuando retomamos eso, llego, ¿recuerdan que se fue a vivir a la selva argentina? ¿Y que la selva argentina se llama Yunga? Y entonces, con cara muy de admiración, me dice, pero ¿es o no es uruguayo? Digo, sigue siendo uruguayo, pero se fue a vivir a Argentina. ¿Es o no es una selva tropical? Medianamente, le digo yo, ¡ah! Y si es una selva y no viven animales grandes, ¿por qué está el tigre en la selva? Entonces digo, ¿cuánta resignificación le trajo volver a trabajar con un autor y con animales que quedaron en su ideario, en sus reservas de memoria, porque lo que estamos trabajando son las medias de los flamencos, y en las medias de los flamencos no aparece el tigre, pero también hay un tema de estructuración de espacio, de lugar geográfico, de dónde viven los animales, que sembró y que ahora va recogiendo con preguntas. ¿Qué bueno sería, de repente, poder tener un intercambio que vaya más allá de esta expresión concreta, de lengua, de oralidad, de proyección de escritura, en otras áreas donde le diga, fíjate, que esto quedó, como decíamos, la sistematización es la que nos permitirá saber si a muchos de ellos les pasó lo mismo, o si de repente es un caso. Pero igual la pregunta de toda la vida, un caso, ¿no vale la pena? Yo por un caso trabajo. Distinto, con adaptación curricular, pero trabajo porque él está necesitando otra cosa. Y de la misma manera, al revés, ¿cuántos niños de segundo estarían necesitando solo leer un cuento para poder pasar el dedito y darse cuenta que al ritmo no le da? Entonces, creo que el intercambio es para acá y para allá. Bueno, es decisivo el momento este que hablamos desde la parte de la construcción de la personalidad. Porque la personalidad, la autoestima, su cuerpo, el quererse, el espacio propio, el espacio del otro, es el que, de repente, sin querer ser un sueño demasiado soñador, podría construir una sociedad distinta, donde yo escucho al otro, respeto al otro, no le pego si quiero su espacio, de repente se lo pido, y de repente no le doy un bofetazo, le doy un empujoncito, pero ya estamos ganando el espacio. Y yo creo que todo eso se construye desde el trabajo específico de la personalidad, que no nos quita tiempo curricular, sino que también en esas grandes fundamentaciones y esas redes pueden entrar en transversales. Y bueno, y el juego. Para mí el juego es la estrella, pero es la estrella desde que se nace hasta que se muere. ¿Cuánta gente que acostumbra a jugar, pero jugar igual a las cartas, jugar un ludo, jugar con un hijo, con un nieto, con un primo, un sobrino, cuando termina esa situación lúdica, está mejor, porque el juego es el que nos da esa posibilidad de denudarnos un poco, de decir, bueno, en este momento yo estoy concentrado en esto y valen un montón de cosas que de repente en otros contextos no las podría hacer. Eso en la vida cotidiana, adentro de la escuela, me parece que es una herramienta, pero fundamental, el juego libre sin duda y el juego planificado. Porque a mí no me interesa que él sepa si está jugando o no está jugando. Me interesa que desde el juego le aprenda a dominar los números, a dominar su cuerpo, a respetar al otro, a aprender dónde van las letras, en los espacios, desde las ciencias, de las ciencias, bueno, yo soy fan de las ciencias y de la matemática también, pero yo creo que esas instancias de juego, el jugar a los bolos, el jugar a las cartas, para poder llenar planillas en las que diga quién ganó y quién no ganó. Entonces no lo estamos poniendo a hacer matemática, para él, para nosotros sí, porque la intención de los docentes siempre está y que nunca vaya a faltar y que la recursibilidad en esos juegos y en otros, porque yo hoy hago conteo con los bolos, mañana hago conteo con las cartas, pasado y así. Y entonces ellos juegan. Es la gran pregunta de los padres, ¿no? Es dos preguntas, una que ya tengo casi desterrada por vieja en la escuela y la otra que se va desterrando a medida que el niño llega al salón. La primera pregunta es ¿comió? No, no me pregunte si comió. Si no come, yo te llamo, pero comer a la escuela no viene. Es así, ¿qué voy a hacer? La honestidad me gana en este caso. Y la segunda es pero me dice que juega, me dice que solo juega. Es lo que tiene que decir. Eso es lo que yo le digo al padre. Qué suerte y qué te va a decir si él no sabe qué quiero yo de él. Le digo, pero cuando tú hablas con él, ¿no ves que él sabe cosas? Sí, porque yo en casa le pongo números. No, sabe más que los números. Sabe mucho más porque sabe dónde van los números, sabe cómo se cuentan y sabe entregarme determinada cantidad de cosas que le pido que también es un número. Entonces, el juego desde todos los lugares posibles que son los que realmente nos enriquecen y nos dan fuerza para hacer otras cosas. Bueno, y de ahí, entonces, ¿cómo aprende? Tenemos ya hablado lo del pensamiento. es muy importante pensar que este pensamiento a esta altura es intuitivo y que esa intuición le genera un desequilibrio entre la asimilación y la acomodación y que es esto lo que nos permite a nosotros trabajar desde el conflicto cognitivo. Que es esa mediación que hablaba antes, que tironea para acá, tironea para allá y que por suerte necesita de nosotros para poner orden en todo eso, ¿no? Mientras haya niños y haya desequilibrio cognitivo, estaremos ahí. Y entonces, hay que lograr ese proceso de aprendizaje constante para producir distintas propuestas. Propuestas que los llamen, propuestas que los traigan, pero que también apunten a resultados. Porque cuando llega un determinado momento, hay cosas de la vida que las van a necesitar. Las van a necesitar para moverse en el mundo. Si querés, pasa, pasa nomás. Este, bueno, desde allí, el ser humano es naturalmente curioso. Igual creo que a esta edad más que nunca, por lo menos en general. Y entonces, para entrar a esa necesidad cognitiva y para entrar a ese programa que hay que entrarle y para satisfacer esa necesidad porque son tantas puntas que tenemos que tener en cuenta cuando nos ponemos a trabajar con ellos, es importante pensar cuáles son las fuentes de conocimiento basadas en los intereses de esos niños. Bueno, el juego les encanta. Las plantas lo llaman. Las personas le causan muchísima curiosidad que es por ahí donde podemos entrar a todo lo que tiene que ver desde el cuerpo, el espacio, las expresiones, el organismo como funcionamiento desde las ciencias y los animales. los animales generan un determinado encanto. Yo creo que los insectos y los mamíferos a esta edad son como las estrellas, ¿no? Y los fenómenos de la naturaleza cuando, yo creo que cuando trabajamos en astronomía, por lo menos en la experiencia que tengo en estos años, no son muchos los niños que se cuestionan ni si es de día ni si es de noche, ni qué cosas hago de día y hago de noche, y tampoco pueden presentar como un discurso ordenado de qué es lo que pasa, cómo sucede. Sin embargo, cuando uno usa la pregunta como generador de ese conocimiento y no solo les pregunta a ellos, sino propone que ellos pregunten, vamos ordenando un discurso que además de ser oral y de poderse poner en un papelógrafo, nos alcanza hacia la ciencia buscando desde la propia experiencia qué pasa con la noche, qué pasa con el día y después empieza a surgir desde ellos el porqué. Y entonces ahí desde esa idea que tenemos concreta de esa idea previa de esa experiencia de todos los días se va abriendo el mundo. Entonces, estamos sí en un lugarcito del mundo que tiene un nombre, que tiene un lugar, que tiene vecinos, que tiene un idioma, pero también estamos en un inmenso planeta que se mueve alrededor de muchísimas cosas, que se mueven alrededor de ella también y que aunque parezca muy loco y muy lejos de los niños de inicial, no lo son. Las estaciones le generan una pasión impresionante, yo reivindico las caídas de las hojitas y con el amarillo, me encanta, ¿qué voy a hacer? Me encanta, soy maestra vieja. Pero es cierto también que cuando uno pone sobre la mesa eso y lo junta con propuestas y preguntas que tienen que ver específicamente con la ciencia se hace la magia y ahí empiezan a entrar los textos y entonces hay necesidad de comunicar y de decirle a los padres porque si les preguntan ¿qué van a decir? Entonces instalamos los relatorios que son papeles que después se convierten que los hacemos entre todos que tachamos, reescribimos porque también hay que dejarle el espíritu que nosotros nos equivocamos, claro que nos equivocamos, el tema es ver cómo hacemos para estructurar todo eso que sabemos, siempre es posible y entonces esa oralidad se convirtió en un papelógrafo, el papelógrafo se corrigió, se empezó a leer, se hizo un relatorio y se convirtió en un comunicado que va a la casa y que cuando la mamá lee es capaz de preguntarle ¿no? esperemos, a ver qué hiciste, cómo hiciste, qué pasó acá y entonces ellos puedan darle respuesta y está valido lo otro también porque el padre es un escritor, si mamá no te entiende, si la tía, la abuela no te entiende, que anoten en el cuaderno y buscamos respuestas para darle y entonces ahí surge el intercambio. Necesitamos principios ¿no? porque los principios a esta altura son buenos, nos ordenan, nos ordenan muchísimo para planificar, para armar una secuencia que es lo que hace al oficio de nuestra profesión y entonces ahí tenemos la globalización, la individualización, la actividad como autonomía, el juego y la socialización. Son elementos que me parece que son importantísimos porque son los que realmente ponen en juego cómo tenemos que enseñar, cómo pueden aprender y qué cosas tienen que estar en el ojo visible de la persona que se ocupa de la educación y de la enseñanza de esos niños. Entonces, este, pasa, pasa si quieres. No son únicos, ¿no? No son solamente metodológicos, sino que también están los otros, los afectivos y de relación que no son menos importantes, pero que me parece que no son propiedad privada tampoco de inicial, sino que hay que extenderlos también a común. Y, bueno, a ver, uno más, siempre Quino con esa mirada, ¿no? Hay cosas que, bueno, ahí pregunta. Tonuche, perdón, porque también mantuve unas de Mafalda y ahí se generó el... bueno, eso es, para mí son lo más, tanto Tonuche como Quino son impresionantes porque hacen ver lo que a veces a nosotros, lo que la evidencia nos muestra y no somos capaces de desmenuzar como adultos, ¿no? Entonces, a ver, él le pregunta, ¿qué es lo que querés saber? ¿Lo que dicen en la escuela o lo que digo yo? Y ahí es donde está el medio, ¿no? Trabajamos con el niño, pero no podemos dejar afuera la familia. La familia tiene que saber lo que nosotros estamos haciendo con su niño y tiene que haber una explicación para eso y en lo posible deberían tratar de entender nuestras prácticas o nosotros de repente de ser más claros y ser más insistentes cuando no encontramos esa brecha para entrar en la roca que no logra partirse, ¿no? Bueno, poné la otra si querés. Y este, y bueno, a mí me parece que las ciencias son mágicas en el proceso de aprendizaje y de crecimiento del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder decir tenemos que pensar, para poder pensar tenemos que hacer y entonces ahí otra vez hay que empezar y para hacer tenemos que pensar. Yo creo que cuando uno le dice al niño pensar le está proponiendo algo mágico que a veces puede no gustarle si no se lo explicamos claramente pero cuando le decimos vamos a pensar y lo ponemos en una actividad colectiva el pienso los convoca y cuando uno para ciencias lleva una cajita ¿no? para trabajar en física donde tiene cosas locas y se organizan los equipos y vamos a ver equipo acá equipo allá y enseguida se organizan no hay que decirles a ver es verdad hay mucho movimiento y mucho ruido dentro del salón pero cuando uno saca algo que dice esto ay yo una no esto lo vamos a dejar acá porque tiene un momento ah por favor todas habremos probado ¿no? andan alrededor de eso sin poder tocar como gato en la fiambre cuando dice llegó el momento chin se hizo el silencio y todo para escuchar a veces con una cajita que no muestra más que sonido pero pero está eso el interés el convocarlos y el saber qué recurso para cada momento y también para cada grupo ¿no? este bueno no no mucho más que eso creo que mis 15 minutos ya están esa es la bibliografía este que propuse un poco para compartir es tan interesante no son de repente muy este muy conocidos los autores pero es gente que está haciendo investigaciones entonces está bueno darles una leidita verlos uno a veces puede concordar o no pero lo importante es que tienen otras ideas y que como dicen sacuden para ver qué sacar de ellos bueno gracias y como decía nuestro querido ¿no? Freire es un acto de amor educar es un acto de amor gracias gracias un acto de amor un acto de amor